Yo he preparado un pequeño tema de entrada para desarrollar otro que me parece muy importante. Me introduzco con un título que se llama La impúdica codicia. En esta semana nos enteramos a través de la prensa que la expresidenta condenada a seis años de cárcel recibía mensualmente un ingreso por ella, como supuesta retribución por ser expresidenta y por ser viuda de un expresidente, 22 millones de pesos. Pero esta semana nos enteramos que esta condenada se presentó en el ANSES con dos certificados de su residencia en Río Gallegos. Primero creo que es una mentirosa, porque todo el mundo sabe que ella está en campaña y el día que veo mucha televisión de noticioso de Buenos Aires a la noche, cuando no está en Morón, está en Campana, está en Merlo, ella vive en Buenos Aires, pero los dos certificados para demostrar que ella vivía en un país muy austral era para que le pagaran en cada uno de estos dos privilegios que tiene seis millones de pesos. Entonces todo el mundo creía que ya era un monstruo, que ganaba 22, pero resulta que gana 34. Y como dije la otra vez, me parece increíble, por eso digo que es una impúdica codicia, porque esta persona, como fue cuando salió el segundo conforme de la Cámara de Casación, está condenada a devolver al Estado 85 mil millones de pesos, que a valor de hoy al dólar son 85 millones de dólares. Reclama cobrar esto del Estado y ella tiene que pagarle al Estado el daño económico que le causó. Fíjate, pero que acá yo tengo la constitución del 94, en la que participe, que hay veces que digo, ¿para qué sirve? Es como un catecismo olvidado. Tiene un artículo 36, la constitución, esta del 94, que fíjate vos que los trata de infames traidores a la patria, a aquellos en que incurriven en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinan. La Cámara la condenó a que inhabilitación perpetua para ocupar cualquier cargo público, por el delito que cometió en contra del Estado, y además como un ejemplo docente ante los argentinos y argentinas, que acá en este país el que las hace la paga. Por eso me molestó tanto que yo quería entrar a mi editorial con este tema. El segundo tema, que ese sí quiero ponerle más músculo, es que ayer, no, el miércoles, se frustró una reunión de la Cámara de Diputados para tratar la ley de ficha limpia. Y la ley de ficha limpia, creo que el hombre ya lo dice, el que nos está viendo, una breve explicación. Es una ley que tiende a que cualquier argentino o argentina que haya sido condenado por un delito que ha causado, como dice la Constitución, un daño al Estado, nunca más pueda acceder a un cargo público. Es decir, no puede presentarse a una contienda electoral a aquel que cometió un fraude al Estado, como es la condenada. Hubo muchos otros, porque no te olvides que en el gobierno kirchnerista ella no es la única condenada, Tava López, De Vido, en fin, infinidad de tipos que no vale la pena ni el tema para enunciarlos. Esa es la ley de ficha limpia. La Cámara de Diputados había conseguido casi el quórum, le faltaba un diputado. Pero, ¿quiénes son los que trabaron la reunión, le pusieron palos en la rueda? El partido de justamente la condenada, los kirchneristas, que se ausentaron de la Cámara, del recinto de la Cámara. Y otra cosa curiosa, fíjate que los acompaño, los cinco diputados de la izquierda. Yo siempre he supuesto que la izquierda está formada por hombres austeros que representan el interés popular. Ellos dicen, de popular no tienen nada porque las elecciones nunca superan el 2%, pero ellos lo dicen. Acompañaron la actitud kirchnerista de molestar e impedir el tratamiento de una ley, para mí, fundamental. Y te voy a decir algo más, Ariel. Oponerse en forma manifiesta a la sanción de la ley de ficha limpia, yo como abogado te digo, hay un principio de derecho que se llama frente a la confesión, relevo de prueba. ¿Por qué? Porque si yo digo, soy un ladrón, o yo asesine a fulano y tal, no hace falta más pruebas. Es confesión de parte, relevo de prueba al fiscal y a todo el organismo del tribunal que me juzga. Para mí, el que se opone al tratamiento de este tipo de ley es porque está sucio, porque tiene la mugre escondida debajo de la alfombra. Si no, si vos sos una persona limpia, si ella hubiera sido una mujer honrada, honesta, pero que pongan la ficha limpia, que tengan ganas, con las sanciones que quieran, porque mi conducta cuando ocupe una función pública fue honorable, digna, honesta, honrada, entonces que hagan lo que quieran, pero cuando me opongo a estas investigaciones es porque estoy sucio. Y la opinión pública tiene que advertir esto, porque veo en las encuestas que se hacen en la Capital Federal, porque vos sabés que Dios está en todas partes, pero como dice el refrán, atiende en Buenos Aires. Ahí esta mujer todavía tiene un caudal de votos o de simpatía bastante importante. Por eso creo que a esta altura del partido no puede haber nadie que acompañe el año que viene con su voto a estos canallas, porque oponerse a una ley como esta es porque si no sale la ley, los que van a integrar o gran parte de las listas electorales son personas que tienen antecedentes penales, están sucios. Y la opinión pública no merece, el pueblo no merece de estar gobernado por gente poco honorable, por gente indigna, por ladrones, etc. Por eso, yo digo, se ha vuelto a convocar la Cámara de Diputados para el miércoles que viene. Ojalá el miércoles que viene esta ley pueda ser tratada y aprobada. No quiere decir que ya está lista, porque tiene que pasar al Senado. Y en el Senado la condenada tiene un número muy importante de senadores que pueden trabar, en definitiva, la sanción de la ley de fecha limpia. Pero si en el Senado hay gente honorable, más allá del color partidario que tenga, tendría que hacer causa con la libertad de avanza, con el PRO y con un gran sector de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico del doctor juez para que esta ley termine siendo aprobada. Como un ejemplo ante los argentinos que sus representantes, o sea que la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace a través de sus representantes, para que los argentinos de pie, como yo, como vos, nos sintamos seguros de que estamos siendo representados por gente digna y honorable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.